Música Pero una vez firmado y anunciado al mundo, empieza el proceso de exterminio a descombatientes. Música Para el Estado es más fácil asesinarlos que cumplirlos. Ahí mismo es que le dijeron Carlos, entonces el finado lo llamaron, entonces el finado le volvió la cara y le dieron. Música Hubo un plan meticulosamente diseñado. Los agentes de la DEA sabían que estaban adelantando operaciones encubiertas. El gobierno de Iván Duque fue elegido con el apoyo de narcotraficantes. Si no nos juntamos, nos van a exterminar. Papá, vámonos de aquí, que está muy peligroso. Tengo miedo. Vá con mi aclamo. Música Música